porque hallar determinantes es la forma más rápida que tengo yo para hacer la clasificación, y recuerden, cómo se halla primero un determinante principal, y luego cambiando, o corriendo, porque es lo mismo, las filas hacia los términos independientes. Si todos me dan igual al número de incógnitas, sabemos que tenemos sistema compatible determinado. Si no me dan igual a las incógnitas, yo ya tengo algún problema y tengo que hacer la clasificación de Roger Forbeños. No se olviden ustedes que Roger Forbeños no necesita resolver para saber. En cambio, Gauss-Jordon necesita resolver para saber. ¿Está? Y lo último que vimos es que si yo tengo sistemas homogéneos, si yo tengo sistemas homogéneos, yo tengo nada más que dos tipos de soluciones, y que si el determinante es distinto de cero, sistema compatible determinado, todo igual a cero. Pero como en este caso nos dio que el determinante era cero, tuvimos que volver al sistema, y empezar a elegir, y ir despejando de una ecuación a la otra, hasta llegar a los valores de cada una de las incógnitas, usando K. No importa quién elijo de K, puedo elegir a cualquiera de K. Ustedes están muy acostumbrados a tomar la última, pero puede elegir cualquiera. ¿Respondría la pregunta? Sí. 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 No, no, acá no, a ver, acá primero porque es homogéneo, no se te va a dar la oportunidad, lo mismo que se te daba en el caso. Segundo, porque en el caso de los homogéneos podría aparecer un K1, un K2, o sea, no necesariamente vas a tener que agregarle una sola K. Este está muy bien hecho, y está pensado para que pongas una K, y que despejes de una, y vayas hacia arriba o hacia abajo, hallando las otras. Cuando vos pones el K, en lo que hizo Arrua, Arrua lo que hizo directamente es decir, tenemos una incógnita de más, entonces, ¿qué hacemos con esa incógnita? Sabemos ya que el sistema no nos va a dar compatibilidad determinada, porque no es cuadrado, entonces, lo que hago yo es, a la última le doy el valor K, la paso al otro lado, y hago todas las cuentas con esa, para ver qué solución tengo. Eso es una forma, eso es una forma. Esto es otra forma, o sea, vos hiciste el determinante, y a vos tenías un sistema cuadrado, y el determinante te da cero, quiere decir que alguna de esas filas se anula. ¿Sí? Entonces, ahí ya no te conviene usar esto de decir, ¿cómo lo hago? ¿Le doy valor K a cualquiera? No, ahí vas a tener que ver, primero, todos los determinantes, si todos te dan cero, o si no te dan todos cero. Cuando los determinantes dan cero, todos, vos ya lo clasificás, y con la clasificación te alcanza. Cuando el determinante te da cero, y vos tenés todos ceros los determinantes, y no sabés a quién elegir K, vas a tener que tomar dos ecuaciones, buscar entre esas dos ecuaciones un K, resolverlo, y llevarlo a la otra. Nada más que eso se hace. Lo mismo que hacen con un rectangular. Lo mismo que hacen con un rectangular. La pregunta tuya directa es, sí, si vos sabés que tenés un rectangular, y tenés tres incógnitas, y dos filas, vos sabés que la trastornicógnita, la tenés que tomar como K, y pasarla. Esa era tu pregunta, ¿no? Está bien. ¿Pregunta? Yo escuché una pregunta de un perro por ahí. El que ladraba. El perro le interesa el tema. No me quieren preguntar nada más. Yo ahora les pido que se despidan en, yo les digo chau en el Classroom, y ustedes también se despidan ahí, para que vean que tuvimos clases, porque hoy estuvimos todo el día metidos acá adentro. ¿Eh? ¿Sí? Saben que nos vigilan a veces. Y recuerden, tengan cuidado, porque el parcial aparece. Nada más. O sea, ya está la fecha en donde va a estar, arruga les va a decir cómo lo va a tomar. ¿Eh? ¿Qué pasó acá con los cinco WhatsApp? A ver que, si alguien está mandando cosas. No. Pregunta, si hay alguna pregunta más, seguimos. Si no hay ninguna pregunta más, no seguimos. La próxima, el tema es muy pesado. No, no nos volvemos a conectar. Goodbye, chicos. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten estudiando, y traten de aprender el GeoGebra. ¿Eh? Bye, bye. Exactamente. Bye, bye. Ahora pongo al final de... Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.